Con una inversión de 20 millones de pesos en las primeras 14 unidades, en junio de 2021 arrancó la empresa estatal Movilidad Integral de Tabasco, Movitap, la cual fue presentada como la solución a la necesidad de un transporte público eficiente para la ciudad de Villahermosa. Sin embargo, en tan solo tres años, las unidades de las diferentes rutas se han ido deteriorando y muy recientemente, una de las empresas que trabajaba en el corredor Méndez 27 de febrero se retiró, dejando a cientos de usuarios sin este servicio. José Luis Zúñiga, usuario del transporte público, expresó que hace aproximadamente mes y medio el servicio era eficiente, pero de algunas semanas a la fecha, las unidades tardan en pasar y le ha tocado abordar algunas con deficiencias que incluso le recuerdan al extinto Transbus. Y es que, aunque el mismo titular de la Secretaría de Movilidad, Narciso Oropesa, informó que la salida de la empresa EB-Netcom se debió a diversas inconsistencias en los requisitos que debía cumplir para prestar el servicio, principalmente porque las unidades que usaban eran rentadas, el cambio en el corredor Méndez 27 de febrero lo han resentido los usuarios. Pero ya de un tiempo para acá tardan demasiado en pasar los camiones y al menos a mí me han tocado algunos que ni siquiera funciona el clima. No, está el calor horrible y el botón de la parada tampoco funciona, están amarrados, no sirven. Tiene unos días, de hecho, es unos camiones que hasta traen el cristal de enfrente roto, traen grietas, o sea, se ven muy descuidados, la verdad. Y los antes, pues ya cuando yo empecé a usarlos, pues sí, funcionaban bien, parecían súper nuevos, los botones funcionaban encima también, pero como no sé si desempolvaron los que tenían guardados porque la verdad han ido decayendo bastante. ¿Te recuerdan al Transbus? Sí, la verdad es de ese mal servicio del Transbus. Elizabeth Cortés, una usuaria más de este transporte, dejó entrever que notó un cambio en el servicio, pues de pronto dejaron de pasar unidades en óptimas condiciones, con tiempos de espera y traslado menores, y que incluso laboraban hasta las 21 horas, pero actualmente cuando sale de su trabajo en dicho horario, ya no hay servicio. Esto pese a que, en días pasados, el subsecretario de movilidad, Miguel Ojeda Ortiz, informó que se cubriría la ruta con un total de 12 vehículos de Movitap y antes del regreso a clases el 26 de agosto, la estarían reforzando con un total de 50 unidades más. Cambiaron a los más chiquitos y empezaron como que a disminuir, a atrasarse más el tiempo, y aquí a mi trabajo se hacía 15 minutos y ahorita ya hago como 40 minutos a mi trabajo. Oye, ¿esto cuántos días tiene o semanas? Que se amplió tanto el tiempo de espera. Dos semanas parece, después que dejaron de pasar las otras unidades. Como mi trabajo es en la noche, ya no consigo ningún transporte público. O sea, ¿también pasaban más tarde? ¿Hasta qué hora pasaban esos camiones? A las 9. ¿Y todavía los alcanzaban? Los alcanzaban. ¿Y ahorita? Ya no pasa ninguno. Es importante recordar que, luego de su arranque, el gobierno del estado ha destinado más recursos convertidos en unidades a Movitap, como los más de 130 millones de pesos. Por parte de la iniciativa pública y privada, en 82 nuevas unidades, apenas en febrero de este año. No obstante, el servicio en otras rutas también presenta deficiencias. Saúl Armando, usuario de la ruta Méndez Indeco, compartió que las unidades de este corredor pasaron de autobuses a vehículos más pequeños, los cuales en su mayoría no cuentan con aire acondicionado y tienen tiempo de espera de hasta una hora. Pero sin embargo, el clima, algunos de plano, en hora pico, que son 3, 4 de la tarde, o máximo 5 o medio día, es a que no traen clima y que de plano viene apretado todo y luego a veces se atrasan. Luego, por ejemplo, a veces aquí espero yo casi como una hora a más tardar, porque pues no hay muchas unidades. En recorridos hechos por telereportaje, se pudo constatar que los tableros electrónicos con las rutas que cubre cada camión ya no funcionan y en algunos casos fueron reemplazados con cartulinas. Además, algunas de las unidades deben tener las ventanas abiertas a falta de aire acondicionado, ya no funciona el cobro por tarjeta y en ciertos casos, los botones para pedir las paradas ya no sirven. De igual forma, las paradas, que son otro tema pendiente, se han convertido en la estructura de comercios ambulantes. La mayoría ya no cuentan con asientos o un techo y en otras más no existe nada como tal, como sucede frente a la Secretaría de Educación de Tabasco. 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 Educación de Tabasco.